No tengo palabras para agradecerle a la universidad todo lo que yo he aprendido y cómo me he sentido También porque me he sentido realizada a pesar de que muchas personas me dijeron que vigorones, que vas a hacer con vigorones Y esos vigorones me han dejado hacer el sueño que yo tenía para mis hijos y era tener una casita propia Hoy tenemos la dicha de contar aquí en Punta Arenas con 270 personas beneficiarias de las comunidades de Punta Arenas Chómez, Jicaral, Paquera, Miramar, entre otros Entonces les damos herramientas técnicas que les permiten conocer si su negocio es rentable o no es De qué manera pueden llegar mejor a su público meta, qué variaciones debe tener su producto para ser competitivo Y además trabajamos un área que es muy importante que son las habilidades blandas Donde ellas mismas descubren y se redescubren más bien cuáles son sus fortalezas, sus habilidades Aprenden a amarse nuevamente y creo que ese ha sido uno de los aportes más importantes del proyecto a estas mujeres Permitirles a ellas redescubrirse, amarse, reinventarse Para mí ese proceso significa mucho, ya que ha marcado un antes y un después Me ha dado la oportunidad de crecer no solo en mi negocio He crecido como persona y he crecido junto con mi familia Ese proyecto vino a equiparme de herramientas para abrirme las puertas Es un gusto ver mis productos en fiestas de cumpleaños, en fiestas de escuelas Ya no es una obligación, ahora es una satisfacción Más que un curso, la gran oportunidad que me brindó la universidad una Fue como ser una persona, una empresaria o una emprendedora organizada financieramente Ahora sabemos cómo generar los costos, utilidades Cómo poder manejar los recursos que nos brinda el sistema económico en lo que es finanzas Organizarnos para así tener una economía más solvente en nuestro hogar El INEC sacó sus estadísticas poniendo sobre el tapete Que estamos viviendo una desocupación ya del 12.9% de los costarricenses están desocupados Y la mayor parte de ese 12.9% de desocupación está constituido por mujeres solas Jefas de hogar No podemos declararnos libres de problemas si no somos capaces De conjuntar los esfuerzos de todas las personas Sin pretextos para emprender el rumbo de la lucha por el bienestar social de todas y de todos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!